Voces Valientes Hola, bienvenidos a una edición más de Voces Valientes, un videocast producido por la prensa gráfica para conocer más sobre las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos en El Salvador. Soy María Locea, soy periodista y en esta ocasión me acompaña Silvia Juárez de Bambusa, con quien conversaremos sobre su trabajo de promoción de la igualdad de género y también sobre la violencia feminicida en el país. Bienvenida Silvia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, qué alegría poder compartir en este espacio y poder reflexionar alrededor de la Defensoría de Derechos. Gracias Silvia. Y comenzamos, en los últimos años en particular durante este gobierno hemos visto un constante ataque y descrédito hacia las personas defensoras de derechos humanos. ¿A qué atribuye usted personalmente este deterioro? Bueno, creemos que la labor de Defensoría siempre resulta incómoda en estadios donde las violaciones sistemáticas a derechos humanos están presentes. Eso ha sido una constante en el mundo, en todos los países, pero creo que en El Salvador esta realidad ha venido siendo aunada a un constante discurso de odio sobre la Defensoría, una descalificación, un descrédito, incluso una minimización de esta labor que en las democracias es altamente relevante. ¿Y por qué usted considera que es importante que esta labor de defensa de derechos humanos se realice y también se realice en entornos seguros? Bueno, quizá el principal objetivo o la principal necesidad para un país de sus defensoras o de sus defensorías de derechos humanos tiene que ver con que en la medida de que hay personas dispuestas a luchar por otras, también se concretan el ejercicio pleno de derechos. Es decir, los defensores y defensoras de derechos humanos son las personas que abren oportunidades alrededor de un ejercicio de derechos y en entornos seguros. Esto facilita esta labor. Avanzan de manera más rápida y también son capaces de avanzar en nuevos paradigmas de entender cómo se ejercen los derechos. Por ejemplo, derechos que ahora nos pensamos, por ejemplo, hace 20, 30 años, 50 años, eran impensables. Es decir, ¿y qué hizo que avanzaran? Los estados no siempre avanzan por el impulso propio, sino justamente porque hay personas que pujan, que gritan, que exclaman desde sus voces, de sus relatos, la necesidad de abrir nuevas visiones alrededor de los derechos humanos. Silvia, ¿y usted ha enfrentado amenazas o ataques por hacer su trabajo? Sí, asumí, digamos, de alguna manera que defender derechos humanos también implicaba una cierta exposición a mi seguridad, a mi imagen, muchas veces también a mi propia tranquilidad o a mis libertades. ¿Y por qué a pesar de los ataques, porque esto es algo que se preguntaría a cualquiera, ¿por qué a pesar de los ataques y de esa misma exposición, lo que usted mismo dice, a costa de su tranquilidad, usted decide continuar con esta labor? Bueno, creo que hay una necesidad en mí de entender la vida de una manera distinta y luchar por ella. Es decir, tengo sed, tengo ánimo de una vida que merezca la pena ser vivida, libre de toda forma de violencia, especialmente para las mujeres, y eso me mueve a pesar de lo que sé que ocurre. ¿Y identifica usted algún evento que la haya motivado de manera particular en este contexto a seguir justamente con esa sed, como usted dice, verdad? Bueno, constantemente los relatos de las mujeres son lo que más me motiva a transformar, para no desmayar, y aunque a veces en contextos donde hay una mayor descalificación o menores condiciones para la Defensoría de Derechos Humanos, resulta también que es donde más necesidades advertimos de ser trabajadas, abordadas, luchadas. Me parece que el escuchar los relatos de las mujeres y sus condiciones cada vez más precarias o de retroceso son las que me mueven a hacerlo. Ahora le pregunto otra cosa. Dentro de este ejercicio de escuchar las historias de las mujeres, ¿hay alguna historia en particular que la haya llenado de satisfacción, alguna historia de cambio que de alguna manera hormusa, o usted personalmente ha logrado incidir en la mejora de la calidad de vida de una mujer? Bueno, creo que la primera mujer, la primera historia que me mueve es mi propia historia. Es decir, conocí a Hormusa hace más de 15 años, me mostró un camino de derechos, una forma de luchar colectivamente y transforma mi realidad, mi forma de ver el mundo, de ver la vida y también de vivirla. Pero sin duda también hay otras historias que me han arrastrado con muchos desafíos, pero que al final hemos visto y que creo que es también al final lo que nos mueve. Es decir, historias de mujeres en las que recuerdo ver situaciones tan adversas, luchando con muchos desafíos, con muchos riesgos y amenazas, pero que al final cuando ves a mujeres empoderadas, mujeres que salvaron la vida, mujeres que pueden sonreír, que pueden ver al cielo de manera libre, te das cuenta que todo lo que pueda haber sucedido mereció la pena. Y eso es como más gratificante, o sea, ver ejercer plenamente el derecho a las personas a las que te debes, creo que es la mayor satisfacción. Y antes de conocer a Hormusa, ¿cómo usted se imaginaba que iban a ser sus siguientes 15 años, por ejemplo? Bueno, yo estudié Derecho, creo que también esta labor de defensoría viene muy marcada por mi propia historia familiar, la historia de mi madre, y creo que desde ahí, digamos, ya tenía yo como esa intención de ver la vida desde una vez, o sea, cuando me preguntaba qué ramas del derecho, por ejemplo, quería ejercer, Derechos Humanos siempre fue mi pasión. Hice mi servicio social en el socorro jurídico de la universidad, ahí conocí, o sea, una puede palpar, es ese polo a tierra con la vida y la realidad de las personas. Y luego en mi vida laboral me encuentro con Hormusa, me da una oportunidad de empezar a trabajar en asesoría legal, y el empezar a escuchar las historias fue, digamos, nunca pensé que en los próximos 15 años mi vida estaría marcada, no solo por defender derechos, sino que iba a apoyar cambios de leyes, que iba a apoyar el desarrollo de políticas públicas, que iba a acabar también en la calle gritando por los derechos de todas. No imaginé tampoco que iba a conocer a tantas mujeres y tantas realidades en el mundo integradas en un mismo dolor y en un mismo desafío de transformación, y creo que tampoco imaginé que podía llegar tan lejos y a la vez sentirme como hoy me siento en este contexto con muchas frustraciones, pero también no me permiten cerrar la esperanza de que puede haber una vida que merezca la pena ser vivida para las mujeres. Silvia, ¿y cómo gestiona usted en términos de salud mental todas esas historias que estoy segura que le toca escuchar de mujeres violentadas a diario? Bueno, creo que mi principal fuerza son otras mujeres, las mujeres de mi familia, de mi genealogía, pero también las mujeres de mi entorno junto a las que lucho. Y justo hace unos días que teníamos el aniversario de la organización, yo les decía a mis compañeras, a mis hermanas de lucha, qué alegría tenerla junto a mí luchando en este lado, porque me permiten también que nos entendamos, que nos contemos unas a las otras con esta lucha colectiva, solidaria, y creo que esa es la fuerza. Finalmente son otras mujeres las que nos avivan esta llama de luchar y de sentirnos seguras en esas colectividades. Usted mencionaba hace unos momentos que la historia de su propia madre fue una inspiración. ¿Podría compartirnos un poco sobre eso? Bueno, mi madre fue una mujer luchadora, sindicalista desde muy adolescente. Se ve durante el conflicto armado bajo una terrible persecución y tiene que huir del país. Entonces, a mí la guerra de este país me dejó sin el derecho a gozar de una madre y a ella sin el derecho de ejercer una maternidad. Y creo que también mi padre, ¿verdad? Fue un hombre que me enseñó mucho de la historia social de este país, de ver la vida entendiendo que aquello que nosotras podemos gozar se vive con un privilegio, mientras el resto no lo pueda gozar también. Y esas, digamos, esas variantes de lucha me permitieron también que la persecución que había sufrido mi madre, de alguna manera tendría que reivindicarla con una vida que fuera distinta para las otras mujeres, que no tuvieran que huir, que no tuvieran que sentirse amenazadas en sus derechos. Bueno, estamos con Voces Valientes, un video que has producido por la Prensa Gráfica para conocer más sobre la labor de las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos. Y uno de los trabajos, una de las áreas en las que usted se desempeña justamente es el análisis de la violencia feminicida. Silvia, ¿nos puede comentar cómo se ha comportado la primera mitad de este año en términos de feminicidios? Bueno, la verdad es que tenemos una alerta importante en el sentido de que si bien es cierto, si uno viene analizando desde el año 2009, en los últimos cuatro o cinco años, bueno, desde el 2018 ya empezábamos a notar una disminución de muertes violentas de mujeres. Y una va haciendo el conteo y una advierte que de 230 mujeres en 2019 que fueron asesinadas, en el 2022 fueron 68 y entonces una dice, bueno, eso es un motivo de esperanza porque hay algo que está haciendo un cambio. ¿Dónde está nuestra alerta? Y es que, digamos, hemos advertido como un imaginario social está construyendo alrededor de una idea de un país más seguro, pero los datos nos están revelando algo muy importante. Y es que cuando analizamos o segregamos las muertes de mujeres y advertimos aquellas muertes que ocurren en el marco de las relaciones de confianza, de pareja, o incluso en los lugares donde ocurrieron estas muertes, nos damos cuenta que de enero a junio, bueno, haciendo un análisis desde el 2019, que fueron 18 mujeres, luego en el año siguiente fueron 19, luego en el otro fueron 18, y así. Es decir, que el número de muertes de mujeres cometidas por sus parejas o exparejas o en entornos de confianza no se ha alterado. Y para este año, del 1 de enero al 30 de junio, ya se tienen 12 mujeres asesinadas en este marco. Es decir, que al cierre del año es muy probable que encontremos una realidad mucho más alta que incluso que supere los años anteriores. ¿Qué queremos decir? Esa seguridad que se le ha entregado al país o que se le promueve al país, que debe ser motivo de esperanza en el caso de las mujeres, sigue sin ser una realidad. Es decir, es un espejismo o es una medida, o sea, el índice de homicidios no es una medida que alcance la seguridad de las mujeres, porque nos siguen asesinando en casa, en el lugar más seguro y en el entorno de las relaciones en las que se supone debemos estar más protegidas. Es decir, la violencia feminicida para las mujeres implica también los suicidios. Estos también siguen ocurriendo. Entonces, hablamos de una seguridad que no le alcanza para proteger la vida de las mujeres. ¿Cómo podemos entender esto justamente que nos está diciendo, en el marco de un régimen de excepción que justamente el gobierno lo publicita como su política pública más exitosa? Bueno, creo que hay que ver las cosas desde las distintas perspectivas en que se viven. Es decir, recuperar también la capacidad de relato de las mujeres y entender, por ejemplo, a mí me llamaba, o sea, analizando todas las situaciones, le decía, llevamos un año de un estado de excepción donde se han limitado, suspendido las garantías constitucionales para garantizar la seguridad de este país. Pero es interesante ver que ni siquiera, ¿verdad? Suspendiendo garantías individuales se ha logrado garantizar la vida de las mujeres. Y fue también una sensación que tuvimos durante la pandemia, ¿verdad? Durante el confinamiento ocurrieron alrededor de 11 feminicidios. Es decir, ni siquiera un mundo, todos los países paralizados por una pandemia, este país con unas condiciones, y a ver, fue de las situaciones donde se tenía limitada la libertad ambulatoria, las personas estaban en confinamiento, y fue un confinamiento de los más largos que hubo en todos los países, y sin embargo las mujeres no dejaron de ser asesinadas. O sea, que nos está diciendo que la raíz estructural de esta victimización no tiene cambios porque no se analiza desde una perspectiva diferencial. Usted en otras entrevistas, en otras declaraciones a medios, ha hablado mucho de los llamados hechos predelictivos de los feminicidios. Y me parece un concepto que vale la pena detenernos. Usted identifica violencia intrafamiliar, desapariciones, lesiones, amenazas. Entonces, ¿cómo el no atacar estos hechos predelictivos nos lleva también a una inefectividad en abordar la violencia feminicida? ¿Puede explicarnos esa relación? Bueno, quiero quizá, para explicarme mejor, poner en perspectiva la pregunta que una vez nos hiciera una persona investigadora de la Policía Nacional Civil en un proceso de formación, y nos estábamos en la pregunta, ¿dónde se detiene el feminicidio? Y es una pregunta bastante profunda, porque decíamos, no se detiene en el instante antes de jalar un gatillo o en una llamada al 911, ¿verdad?, por un vecino, se detiene cuando entendemos precisamente por qué se asesinan las mujeres. Y vemos que las mujeres nacen con una cantidad de condicionantes que las determinan. Y bueno, hay estudios como el de la Universidad de Oviedo que dice el 15% de las mujeres que nazcan van a ser asesinadas por sus parejas. Es decir, este dato solo confirma de que hay hechos anteriores a esa muerte que anunciaron, que nos dieron una alerta. Y en el caso salvadoreño, nosotros decimos, cada vez que una mujer enfrenta una violencia verbal, una limitación a su autonomía económica, a su autonomía política, cada vez que ocurre una violencia sexual, cada vez que ocurre un hecho de violencia intrafamiliar, cada vez que hay amenazas, hay daños, y que son minimizados por el sistema como hechos de vagatela, hechos de menor importancia, hechos que se pueden ver administrativamente, que lo deben resolver entre ellos. Entonces, lo que estamos diciéndole a las mujeres es que su vida no importa y que lo que sigue al agresor, el mensaje más potente para el agresor, se puede hacer y nadie va a pagar por ello. Entonces, en los hechos predelictivos, lo que les decimos al Estado, ustedes tienen a través de esos hechos alertas tempranas que podrían llevar a evitar que una mujer sea asesinada. Si no intervienen esos hechos, o sea, poco, podremos hacer instantes antes del asesinato. ¿Y cómo evaluaría usted el desempeño de las autoridades justamente en intervenir estos hechos, estas alertas tempranas, como usted lo llama? Bueno, nosotros creemos que el gran desafío está justo en una mirada mucho más estructural. Es decir, si en este Estado, en el actual Estado salvadoreño, el principio constitucional de igualdad no es una realidad. En todas sus decisiones de política pública, en todas sus intervenciones de seguridad, va a ser poco efectivo. O sea, y el comportamiento de las muertes de mujeres en estos escenarios va a seguir siendo una constante. Creemos entonces que el debilitamiento, claro, si yo como Estado no creo en la igualdad, no voy a invertir, por ejemplo, en los subsistemas de protección. Tenemos, por ejemplo, en el 2018, que se hizo la última medición, habían 103 servicios públicos dedicados específicamente a atender la violencia contra las mujeres. A sol de hoy funcionan menos de 60 y con muy precarias condiciones. También es cierto que el mismo Estado de excepción ha motivado a una distracción de todo el sistema de justicia en este elemento de una política de seguridad, de persecución penal, pero que además está, digamos, mermando o distrayendo de que los subsistemas de protección funcionen. Y yo quiero poner en alerta una situación que nos está llamando mucho, mucho, mucho la atención, porque solo en el caso de Hormuz estamos ya recibiendo una cantidad significativa para los números nuestros de esta práctica. Y es que el Estado de excepción se está presentando como un nuevo mecanismo de silenciamiento de la violencia contra las mujeres. Y me explico. Mujeres que están enfrentando violencia intrafamiliar, amenazas de muerte, incluso violencia sexual contra ellas o contra sus hijas, están siendo amenazadas por sus parejas de denunciarlas con el régimen de excepción, o sea, de denunciar que ellas están vinculadas a pandillas o qué sé yo, o a sus familias, por ejemplo, voy a denunciar que tu hermano, que tu papá, que tu cuñada y tal, están vinculados a esto en una llamada anónima y te van a llevar. Bajo esta amenaza hemos tenido mujeres que han incluso pedido suspender audiencias que ya no se presentan o que dicen, miren, yo ya no quiero nada y todo se lo dejo a Dios y están tolerando la violencia. Esto me parece muy preocupante porque lo que estamos haciendo es empoderar de nuevo a los agresores con un nuevo mecanismo y el miedo, digamos, a que te detengan, sobre todo en las condiciones en las que se están haciendo las detenciones, nos parece que se vuelve un mecanismo de silenciamiento, pero que va a desencadenar una estela de tolerancia a la violencia contra las mujeres y la niñez muy fuerte. ¿Cuántos casos, si tiene el dato a la mano, cuántos casos han reportado de este tipo de incidentes? Bueno, nosotras tenemos un número que, o sea, para el Centro de Atención Legal y Psicológico de Ormusa, que es, digamos, un servicio muy limitado, por así decirlo, no tenemos un alcance tan grande, tenemos ya alrededor de casi entre 5 y 10 casos en los que estamos confirmando y la situación, o sea, el mecanismo sigue siendo el mismo. La amenaza de los agresores a que si no retiran las denuncias o a que si denuncian van a ser, digamos, informadas, ¿verdad? Etcétera. Eso, y en algunos de los casos, en unos cuantos de ellos, incluso la amenaza se ha cumplido. Entonces, para las mujeres esto representa, digamos, un miedo y es un miedo factible de que es un hecho, una amenaza que se pueda cumplir y que les lleva a decir, bueno, entonces mejor voy a tolerar y a veces, en el mejor de los casos, pueden huir, pero en otros pueden desencadenar incluso en una violencia feminicida. Hay algo que me llama la atención de los datos de Ormusa y es que precisamente las estadísticas de feminicidios provienen de monitoreo de medios de comunicación de lo que los medios publicamos, porque la información ha sido declarada reservada por las autoridades. ¿Cómo este bloqueo de la información perjudica el análisis de la violencia feminicida? Bueno, el retroceso en la rendición de cuentas, el acceso a la información y la transparencia, lo que hace, digamos, es justamente impedir ese monitoreo y vigilancia social que permite ser un pulso en las mediciones. Es decir, si yo tengo la mayor cantidad de datos y de variables, puedo con eso construir hipótesis y trabajar políticas o decisiones que sean más asertivas. Cuando no tengo esos datos, lo que ocurre es que yo puedo estar basado en una medición poco realista, digamos, o de suposiciones muy, digamos, tan variantes que no me van a permitir tener un impacto real. Lo segundo es que también impiden la capacidad de relato. Es decir, si yo tengo menos acceso a datos, también tengo menos posibilidad de que las mujeres construyan sus propios datos, su propia realidad y que sobre eso se trabajen. Y finalmente, también nos impide hacer esa contraloría social a la respuesta misma del Estado. Por poner un ejemplo, había una medición que se hacía sobre las condenas, digamos, las condenas de feminicidios y homicidios. O sea, yo podía medir. La primera cosa en la que me podía basar era en evidenciar que no todas las muertes violentas están siendo declaradas como feminicidios. Eso ya nos motivaba a hacer como cierta investigación de dónde podría estar el nudo, a lo mejor en sensibilidad judicial o debilidades en la investigación de la fiscalía, qué sé yo. Y luego venían las condenas. Entonces, había un dato donde se mostraba que los feminicidios tenían una condena bastante asertiva. O sea, era muy poco probable que estableciendo el tipo penal de feminicidios hubieran absoluciones o sobreseguimiento, que quedaran impunidad, por decirlo así. Pero en el caso de homicidios, no. Entonces, ese dato a mí ya me llevaba a trabajar de manera más asertiva y directa con judicaturas, con elementos que me podían hacer notar que la mayor cantidad de tipificaciones podían garantizar un mejor acceso a la justicia. Hoy por hoy, ese dato se dejó de obtener. También, por ejemplo, en la violencia feminicida se tenía el dato, se construía a partir de las muertes violentas, los suicidios y las muertes maternas. ¿Por qué? Porque el estándar internacional establece que la violencia feminicida es aquella en la que aquellas muertes se podían prevenir. Por ejemplo, las muertes maternas se sacaron del último informe del Ministerio de Justicia. Entonces, no podemos saber, por ejemplo, si a través de los servicios de salud se está garantizando la vida de las mujeres. El Estado está garantizando la vida de las mujeres. Con todo y que tenemos una ley de nacer con cariño, ¿no? Entonces, son vacíos que van generando, digamos, poca expectativa de que haya un desarrollo de políticas que respondan en esa realidad. ¿Y qué podría motivar a las autoridades a reservar este tipo de información, a no permitir que la ciudadanía tenga acceso a estos datos y a Contraloría? Bueno, pensaría que tiene que ver precisamente con ese monitoreo social del que no, digamos, no le ve en caso el que podamos tener intervenciones. O sea, la ciudadanía tiene derecho al acceso a los datos porque es parte de cómo miden la respuesta misma del Estado. Y yo quisiera entender porque en el caso de Hormuz, digamos, es una organización que a partir de los datos no solo se queda con un señalamiento, sino que ofrecemos acompañar a las instituciones en los esfuerzos que hagan para erradicar el problema. Y eso nos beneficia al Estado mismo en la eficacia que pueda tener, pero también a la ciudadanía misma. Entonces, no habría por qué temerle a eso. El señalar errores pueden ser, digamos, parte de una ética y un profesionalismo que creo que un Estado al cual le pasemos un prepago con nuestros impuestos no debería devolver. Entonces, pienso que puede ser ese temor también a esto. Silvia, agradezco muchísimo su tiempo y que haya compartido también un poco sobre su día a día, sobre su experiencia en la defensa de derechos humanos. Y también le agradecemos a usted por habernos acompañado en esta edición de Voces Valientes, un videocast producido por la prensa gráfica. Invitamos a que se siga informando con nosotros en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Hasta la próxima.